Impacto Evangelístico En las Sagradas Escrituras hay 1189 capítulos en la Biblia Y cada capítulo y medio se refiere al tema de la sangre En las Sagradas Escrituras tenemos 31.101 versículos Y cada 44 versículos en la Biblia Uno habla de la sangre En la Biblia hay 783.137 palabras Y cada mil palabras Una habla de sangre Renan, el escéptico francés El incrédulo francés del siglo pasado Dijo Ustedes los cristianos Tienen una religión de sangre Lo único que no es cierto allí Es que nosotros los cristianos Nosotros tenemos una religión Nosotros no tenemos una religión Porque ninguna religión salva el alma Pero sí es muy cierto Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Está fundamentado Sobre la eficacia Bendecido sea el nombre precioso del Señor La palabra redimir Significa recobrar Algo perdido Recobrarlo Pagando un precio Por ejemplo Si pierdo mi reloj Y alguien lo encuentra en la calle Pues va a una casa de empeño Creo que así dicen acá Y va a una casa de empeño Entrega el reloj Que se encontró en la calle Y le dan dinero En cambio de reloj Pasa algún tiempo Y yo voy por esa calle Por esa acera Y veo una joyería Y me detengo Y miro Y veo Que mi reloj está allí Entro Hablo con el dueño Del establecimiento Y le digo Este reloj es mío Él me dirá Sería suyo Ahora es mío Porque yo pagué Un precio Por este reloj Y si usted lo quiere Recobrar Aunque ya usted Lo compró Y originalmente Usted pagó El justo precio Pero si usted Lo quiere recobrar Tiene que pagar Un precio Y si yo deseo El reloj Pues pago Un segundo precio Y me llevo El reloj Y así Yo estoy Redimiendo Mi reloj Dios Creó al hombre Formó Una estatua De barro Y ya que estuvo La estatua De barro Si Dios No hubiese hecho Lo que hizo Posteriormente Y deja La estatua De barro Allí El tiempo Hubiese Desintegrado La estatua De barro Y terminaba Como un montón De barro Pero Dios Hizo algo Más Después Que hizo La estatua Sopló De su espíritu En la nariz De la estatua De barro Y vino a ser El hombre Un ser Viviente El hombre Se perdió El hombre Pecó Contra Dios El hombre Desobedeció A Dios Y el hombre Se perdió En sus pecados Y quedó Muerto En delitos Y pecados Muerto Con respecto A Dios Porque ya No tuvo Comunión Con Dios Dios Descendía Todas las tardes Al huerto Del Edén A tener Comunión Con la primer Pareja Adán y Eva Pero ya Habían pecado Habían desobedecido Y Dios No puede Comulgar Con el pecado Dios Dios No tiene Comunión Con el pecado Dios Es Santo 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 Alabado Sea su Nombre Entonces El hombre Cayó En las manos De Satanás Y vino Y vino a ser Esclavo De Satanás Perdió Sus relaciones Con Dios Y ahora Satanás Es Su Dios Y Cristo Llamó A Satanás El Dios De este mundo Y Pablo Y Pablo Le llamó El príncipe De este mundo Porque Satanás Adán le entregó Su señorío De la tierra A Satanás Dios Dios le dijo Adán Señorea Sobre toda La tierra Y el término Señor Entre los Hebreos Se aplica Única Y exclusivamente A Dios En nuestro idioma Decimos Señor Fulano De tal Pero los Hebreos No llaman Señor A ningún Hombre Solamente A Dios Y cuando Dios Le dijo Adán Señorea Le nombró El Dios De este mundo Siempre Sujeto Al Dios Creador De todas Las cosas Pero Adán Le falló A Dios Y afectó La raza Humana Y ahora Era esclavo De Satanás Esclavo Del pecado Esclavo De los vicios Esclavo De toda La obra Satánica Porque Hipotecó Sus relaciones Con Dios Hipotecó La tierra Aleluya Y le entregó El señorío De la tierra A Satanás Engañosamente Y el hombre Pues quedó Lejos De Dios Muerto En delitos Y pecados Extraño Para Dios Amigo Y socio De Satanás Pero Dios En su eterno Propósito Tenía un plan Para recobrar Gloria al nombre Del Señor Y ahí es que surge En el arcano divino El plan de redención Y evidentemente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Platicaron Sobre esto Y en un Vislumbre Profético El salmista En el Salmo 40 Como que hay una Conversación Allá entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Con respecto A la perdición Del hombre Y hay una Declaración Que dice En el Envoltorio En el Rollo Del libro Está Escrito De mí El hacer Tu voluntad Me ha Agradado Y ese que habló Allí Es el Verbo Eterno Históricamente Nuestro Señor Jesucristo Alabado Su nombre Y en una Visión Que tuvo El profeta Isaías Sucedió Algo Similar Isaías Vio A Dios Sentado Sobre Su Trono Alto Y Sublime Y Sus Vestiduras Llenaban El Templo Gloria A Dios Y Describe Allí La Majestad Y La Gloria De Dios Y Unos Versículos Más Adelante Hay una Pregunta Que Isaías Escucha Y Quién Irá Por Nosotros Es La Deidad Es La Trinidad Hablando Del Eterno Propósito De Dios De Cómo Recobrar Al Hombre Y Quién Irá Por Nosotros ¿Por qué Surge La Pregunta Porque Un Ángel No Podía Venir A Hacer La Labor Que Había Que Hacer Para Recobrar Al Hombre Porque Un Arcángel Tampoco Podía Hacerlo Y Mucho Menos Ningún Hombre Tampoco Podía Hacerlo Porque El Hombre Mismo No Puede Redimirse A Sí Mismo Ni Puede Redimir A Otro Hombre La Conclusión Que Tenía Que Venir A La Tierra Un Miembro De La Divina Trinidad ¿Quién Irá Por Nosotros Alabado Sea Dios E Isaías Escucha La Respuesta Que Dice M Aquí Envíame A M Quiero Señalarles Que Esa Visión La Tuvo Isaías Y Vio El Trono De Dios Y Vio A Dios Y Oyó La Conversación Que Eso No Era Para Isaías Él Tuvo Una Experiencia Muy Especial Pero Esa Visión No Era Para Isaías Esa Visión Dios Le Permitió A Isaías Verla Por Anticipado A Lo Que Habría De Suceder Propiamente No Es Isaías El Que Dice M Aquí Envíame A M Es El Logos Es El Verbo Eterno Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como La Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Cuantos Alabamos Su Nombre Aleluya Y Llegado El Cumplimiento Del Tiempo Dice Pablo Escribiéndole A los Gálatas Dios El Padre Envió A su Hijo Al Mundo Y Lo Envió Hecho Carne Lo Envió Como Hombre El Alcángel Miguel Perdón Gabriel Se Acercó A María La Biblia Hace Énfasis Que María Estaba En Su Casa María No Era Una Joven Andariega María María Andaba Arriba Y Abajo Buscando Quien Sabe Que Cosa María Era una Doncella Del Hogar Y Y a Su Hogar Tuvo Que Ir El Arcángel Gabriel Para Decirle Bienaventurada Dichosa Y le dio La Anunciación De Que De Su Seno Maternal Nacería El Que Habría De Redimir A Israel Y Al Hombre Gloria A Dios María Se Sorprendió Y Dijo ¿Cómo Puede Ser Esto Yo No Conozco Barón Y El Arcángel Gabriel Le dijo No Temas El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y Hará Sombra Sobre Ti Y El Santo Ser Que Nacerá De Ti Será Llamado Hijo Del Altísimo Alabado Sea Dios Aleluya Y Nació Jesús Y Creció Jesús Y Fue Reconocido Como Rabí Maestro Y Comenzó Su Ministerio Enseñando Predicando Sanando Los Enfermos Obrando Milagros Alabado Sea Jesucristo Su Breve Ministerio De Unos Tres Años Y Algo Es Un Dechado Es Un Ejemplo Para Todos Nosotros Fue Arrestado Le Celebraron Un Juicio Falso Engañoso Y Mentiroso Pero Él No Abrió Su Boca Y Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Fue Crucificado Y Derramó Su Sangre Preciosa Para Redimirnos Para Redimirnos Para Redimirnos Para Pagar El Segundo Precio Porque Dios Hizo Al Hombre Dios Lo Creó Dios Le Impartió De Su Propio Espíritu Aleluya Pero El Hombre Se Perdió Y Se Corrompió Y Dios Envió A Su Hijo A Redimir Al Hombre A Recobrar Al Hombre Aleluya Y ¿Cuál Fue El Precio Que Dios Tuvo Que Pagar Que Cristo Tuvo Que Pagar Que El Espíritu Santo Tuvo Que Pagar Que Aquel Verbo Eterno Se Humanara Se Hiciera Hombre Porque Tenía Que Hacerse Hombre Porque Era el Hombre El Que Había Pecado Y Dios No Podía Venir Como Dios Porque Si Dios Desciende A La Tierra Como Dios En Vez De Redimir Gente Con Su Gloria Con Su Resplandor Con Su Poder Lo Que Hacía Era Matar Gente Porque No Hay Hombre Ni Mujer Ni Ser Humano Que Pueda Resistir La Gloria La Gloria La Presencia De Un Dios Santo 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 Aleluya Bendecido Sea El Señor Y Dios Se Hizo Hombre Para Para Hacer a Los Hombres Hijos De Dios Mediante El Rescate Del Hombre La Redención Del Hombre Mediante La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Ese Es El Precio Pagado Que El Verbo Se Hiciera Hombre Dejara Su Trono Vacío A La Diestra Del Padre Y Viniera Este Mundo A Sufrir A Ser Perseguido A Ser Irrespetado Que La Criatura Abofeteara A Su Creador Alabado Sea Dios Aleluya Y Su Sangre Fuera Derramada El Precio De Nuestra Redención Cuentos Nos Sentimos Felices En Haber Sido Redimidos Por La Sangre Preciosa De Nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Y Cuando El Hombre Pecó Perdió Su Espíritu Para Los Efectos De La Comunión Con Dios El Espíritu Humano Murió Ese Soplo Que Dios Impartió Al Barro Murió Y Y el Hombre En Pecado Está Muerto En Delitos Y Pecados Nos Escuchan A Nosotros Decir Dios Me Habló Y Yo No Estoy Loco Cuando Digo Dios Me Habló Y Usted No Está Loco Ni Loca Cuando Dice Dios Me Habló Ni Estamos Locos Cuando Decimos Yo Hablé Con Dios Y Dios Me Escuchó Y Me Contestó Cuántos Amamos Al Señor Aleluya Pero Hablamos Así Nos Consideran Locos Porque El Que Su Espíritu Está Muerto En Delitos Y Pecados Muerto No Tiene Ni Puede Tener Con Unión Con Dios Ni Él Puede Hablar Con Dios Ni Dios Le Habla A Él Porque Ese Espíritu Está Incapacitado Para Hablar Con Dios Y Que Dios Le Hable Aleluya Perdió Su Espíritu Perdió Su Alma Su Alma Se Corrompió En Los Deseos De La Carne En El Pecado Perdió También Su Cuerpo Porque Empezaron Las Enfermedades Adán Y Eva Nos Enfermaban Hasta Que Pecaron Gloria a Dios Porque Tenían Allí El Árbol De La Vida Mientras Comían Del Árbol De La Vida Seguían Teniendo Vida Adán Hipotecó La Tierra Adán Le Entregó El Señorío De La Tierra A Satanás Por eso El apóstol Pablo Escribiendo A los Romanos Nos Dice Que Aún La Creación Gime La Creación Gime Esperando La Libertad De Los Hijos De Dios Aleluya Porque Aún La Creación Inanimada Árboles Plantas Y La Creación Irracional Los Animales Se Dan Cuenta Por Decirlo Así De La Maldición Que Hay Sobre Esta Tierra Porque El Hombre Que Era Su Amigo Y Protector Ahora El Hombre Es Su Enemigo Persigue La Bestia Al Buey Al Cordero A La Gallina Para Matarlos Y Tornarlos En Alimento Alabado Sea Dios Alabado Sea Dios Y Las Criaturas Irracionales Están Esperando El Día Gloria A Dios Específicamente Que Llegue El Milenio Cuando El León Estará Tranquilito Y El Corderito Estará Tranquilito Al Lado Del León Porque Durante El Milenio Dios Levantará La Maldición Que Pronunció A La Tierra Por No Maldecir Al Hombre Sea Dios Glorificado Aleluya Bendito El Nombre Del Señor Y Entonces Quien Podría Redimir Al Hombre Y Recobrarlo Para Dios Y No Podía Ser Desde Luego Con La Sangre De Los Sacrificios De Animales Pues Son Imperfectos E Irracionales E Inconscientes Y No Pueden Limpiar La Conciencia Pecaminosa Del Hombre No No Podía Ser Un Ángel Porque Un Ángel Es Espíritu No Tiene Cuerpo Físico Y No Podía Ser Una Religión Sea Cristiana O Pagana Pues Ninguna Religión Como Ya Dijimos Puede Salvarnos Tenía Que Ser Un Hombre Porque La Sentencia Recaía Sobre El Hombre Pero No Podía Ser Cualquier Hombre La Sentencia De Muerte Eterna De Separación Eterna De Dios Gravitaba Sobre El Hombre Pues Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Y No Podía Ser Exclusivamente Hombre Pues Ningún Hombre Tiene Méritos Para Salvar A Otro Hombre Ni Para Salvarse A Sí Mismo Alabado Sea Dios Aleluya Tenía Que Ser Entonces Dios Tenía Que Ser Dios Pero No Podía Ser Exclusivamente Dios Así Así Como No Podía Ser Exclusivamente Hombre Por La Falta De Méritos Del Hombre Tampoco Podía Ser Exclusivamente Dios Porque Dios En Su Justicia No Podía Echarse Sobre Sus Espaldas Como Dios El Pecado La Miseria El Adulterio La Fornicación El Robo Y Toda Clase De Pecado Dios No Se Los Podía Echar Sobre Sus Espaldas Porque Dios Es Inmune Al Pecado Y Dios Le Apesta El Pecado Alabado Sea Dios Aleluya Y Puesto Que Dios Es Santo 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 No Podía Ensuciar Su Espíritu Con Mis Pecados Ni Con Sus Pecados Ni Con Los Pecados De Toda La Raza Humana Desde Adán Hasta El Último Mortal No Podía Ser Eso Así Que No Podía Ser Exclusivamente Dios Ni Podía Ser Exclusivamente Hombre Y Que Hacer Entonces De tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el Que No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Alabe A Dios Aleluya Eleve Sus Alabanzas A Dios Mientras Da Palmadas Alabe Aleluya Maravilloso El Señor Pues Tenía Que Ser Dios Y Hombre Hombre Y Dios No Podía Ser Exclusivamente Dios Ni Podía Ser Exclusivamente Hombre Tenía Tenía Ser Dios Y Hombre Y Ahí Entra En Acción En Su Debido Tiempo El Espíritu Santo Gloria Jesucristo Y El Espíritu Santo La Tercera Persona De La Trinidad Tercera No Porque Sea Inferior A Los Otros Dos Son Co-iguales Aleluya Y Cada Uno Tiene Una Labor Que Realizar En El Plan De Redención Que Es La Obra Más Grande Que Dios Ha Realizado La Redención Del Hombre Bendecido Sea El Nombre Del Señor Aleluya Y Es Cuando El Espíritu Santo Hace Sombra Sobre María Y Llegado El Tiempo Del Alumbramiento Nace Jesús Amén Por Obra Del Espíritu Santo Ningún Hombre Intervino Si hubiese Intervenido Un Hombre Nace Otro Hombre Caído Con Con Virus Del Pecado Ya En Su Tierno Cuerpecito Que Luego Se Desarrolla Y Viene A ser Un Pecador Que Puede Tomar El Camino Del Crimen O De Las Drogas O Del Robo Una Persona Más De Una Corrompida Sociedad Pero Jesús Fue Concebido En El Seno Virginal De María Ningún Hombre Había Tocado Esta Doncella El Espíritu Santo Hizo Sombra Y El Ángel Le Dijo Y El Santo Ser Que Nacerá De Ti Será Llamado Hijo Del Altísimo ¿Cómo Sería Llamado Hijo Del Altísimo Aleluya Aleluya Gloria Al Señor Que Precioso Y Nuestro Señor Jesucristo Dios Con Con Nosotros Emanuel Uno de sus nombres Proféticos Emanuel Dios Con Nosotros Que Precioso Es Tener a Dios Con Nosotros Que Precioso Es Tener a Dios En Nosotros Cuentos Tenemos A Dios En Nosotros Aleluya Maravilloso Maravilloso Es El Señor Aleluya Y Como Ya Dijimos El Señor Creció Ministro Derramó Su Sangre Preciosa Canceló Nuestra Deuda De Pecados Y Pablo También Escribiendo A los Romanos Dice Que Los Decretos Que Estaban Establecidos En Contra Del Hombre En Primer Lugar La Sentencia Divina Sobre El Hombre Por Haber Desobedecido A Dios En Segundo Lugar Los Propósitos De Satanás Para Impedir Que La Escena Del Calvario Se Produjera Satanás Quiso Impedir Muchas Veces Que Jesús Ascendiera La Colina Del Calvario Y Fuera Crucificado Él Él Quería Que Eso Sucediera Por Eso Él Quería Matarlo En Un Callejón Sin Salida Por Eso Él Intentó Matarlo A Pedradas Porque Él No Quería Que Jesús Muriera Públicamente Clavado En La Cruz Derramando Su Sangre Porque Satanás Sabía Que Esa Sangre Sería El Precio De La Redención Del Hombre Aleluya Precioso El Nombre Del Señor Aleluya Aleluya Y Por Cuanto En Jesús No Hubo Intervención Humana La Sangre De Jesús No Es Humana La Sangre De Jesús Es Divina Le Alabamos Sea Dios Glorificado Y No Nació Otro Hombre Más Nació Dios Hecho Hombre Todo Como Un Hombre La Fisionomía Atado Menos Su Sangre Gloria A Dios Gloria A Dios Esa Sangre La Suministró La Divinidad No No Entiende Tampoco Lo Entiendo Pero No Hay que Entender Todas Las Cosas Para Creerlas Sea Sea Dios Glorificado Tenemos Los Hechos Tenemos La Evidencia Una Persona Un Hombre Impecable ¿Por qué Impecable? Por la Sangre Divina Que Corría Por Sus Venas Aleluya ¿Por qué Caminaba Sobre El Mar? Tenía Zapatos De Caucho No Tenía Zapatos Llenos De Aire Tampoco Tenía Sangre Divina Gloria A su Santo Nombre ¿Cuántos Le Amamos De Todo Corazón? La Sangre De Cristo Era Roja Como La Nuestra Pero No Es Como La Nuestra La Sangre De Cristo Tiene Glóbulos Blancos Como La Nuestra Pero No Es Como La Nuestra La Sangre De Cristo Tiene Coagulantes Como La Nuestra Pero No Es Como La Nuestra La Nuestra Es 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 Divina La Nuestra Es De Poco Valor Nuestra Usted Usted Va Un Banco De Sangre Le Extraen Un Litro De Sangre Y Por Allá El Banco De Sangre Le Da Usted 20 Dólares No Vale Mucho Pero La Sangre De Cristo No Tiene Precio Es Preciosa Y Uno Puede Pagar 20 Mil Millones De Dólares Por Una Gota De La Sangre De Cristo Y No Encuentra Aquí Abajo En La Tierra Donde Comprarla Y Si Llegare Al Cielo Con Es Propósitos Jamás Podría Llegar Al Cielo Es Preciosa Es decir No Hay Precio Y Esa Es La Sangre Que Nos Limpia De Todo Pecado Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya La Sangre Nuestra Es Corruptible Se Corrompe Y Cuando Está Corrompida Lle A Perro Muerto Pero La Sangre De Cristo Es Incorruptible Eterna A Dios La Sangre Nuestra Es Temporera Dura Poco Pero La Sangre De Cristo Es Eterna Me Oyeron Eterna A Lo Mejor Alguien Estará Pensando Si Fuera Eterna Estaría Todavía En El Calvario Pero La Sangre De Cristo No Se Perdió En El Calvario La Sangre De Cristo Fue Recogida En El Calvario Aleluya 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 ¿Quién Podría Hacer Esto? Ningún Hombre Ningún Ángel Ningún Arcángel Ningún Serafín No Lo Especifica La Biblia Pero Tuvo Que Haberlo Hecho El Propio Espíritu Santo Y Usted Lee Que El Espíritu Santo Estuvo Presente En La Crucifixión De Cristo Bendecido Sea El Nombre Del Señor Y Hablando Un Poquito Más De La Sangre Del Señor Comparándola Con La Nuestra La Nuestra Produce Manchas Si yo Tuviera Una Mancha De Sangre Aunque Fuera Ya Vieja Que La Camisa Se Hubiera Lavado Muchas Veces Ya Ustedes Lo Notarían Lo Notarían Desde Desde Allá La Sangre Produce Manchas Pero La Sangre De Cristo Quita Las Manchas Demosle Un Aplauso Al Señor Y Alabemos Su Nombre Aleluya Aleluya Amados Y esta Preciosa Sangre Fue El Precio Pagado Por Nuestro Señor Jesucristo Para Redimirnos De Nuestros Pecados Para Cancelar La Deuda De Pecados Que Teníamos Acumulada En Contra De Un Dios Santo Y La Sangre De Cristo Cuando Le Aceptamos A Él Como Nuestro Redentor Como Nuestro Salvador Esa Sangre Es Eficaz Y Borra Nuestras Rebeliones Y Borra Las Manchas De Pecado Aleluya Y Somos Hechos Hijos De Dios Y Somos Hechos Ciudadanos Del Cielo Porque Nuestro Nombre Está Registrado En El Cielo En El Libro De La Vida Y Somos Hechos Hermanos De Cristo Y Somos Hechos Herederos De Dios Y Coherederos Con Cristo Que Riqueza Grande Aleluya Bendito Y Alabado El Nombre Del Señor Y Entonces Ya Redimidos El Hombre Recobra Su Espíritu Y Su Espíritu Muerto En Delitos Y Pecados Es Revivido Por El Espíritu Santo Y Ahora Tenemos Comunión Con Dios Porque Nuestro Espíritu Ha Sido Revivido Aleluya Y Nuestra Alma Es Limpiada De Toda Corrupción Y Pecado Y Ahora Nuestra Alma En Vez De Buscar Los Placeres De La Carne Nuestra Alma Alaba Dios Bendice Alma Mía Jehová Alaba Alma Mía Alaba Alma Mía Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Gloria A Dios Y Nuestro Cuerpo Es Rejuvenecido Y No Más Que Mírenme A Mí Con 73 Años Renovados Vida Eterna Esa Vida Eterna Que Está En Nosotros Prolonga Nuestra Vida Humana Y Mientras Seamos Útiles Al Señor Y A Su Obra Tenemos Esa Protección Divina Gloria A Dios Aleluya Como También Recobramos Todo Lo Que Perdimos Bendecido Sea El Nombre Del Señor Y Todo Esto Por Los Méritos De La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Una Joven Cristiana En Caracas Venezuela Tenía Compromisos De Bodas Con Otro Joven Cristiano Su Novio Cristiano Le Dijo Que Fuera Por El Apartamento Que Se Estaba Remodelando Para Que Ella Lo Viera Y Sugiriera Cualquier Cosa Que Ella Deseara Y Así Ella Lo Hizo En La Hora De Almuerzo Ella Trabajaba Como Él También Pues Ella Fue Al Apartamento Era Un Quinto Piso Subió En El Ascensor El Apartamento Estaba Abierto Porque Había Un Hombre Trabajando Allí Y Ella Entró Y Cuando Ella Entró Aquel Hombre Le Puso Los Ojos Encima Con Intenciones Malévolas De Lujuria Ella Lo Notó Y Empezó A orar Mentalmente Y A decir Señor Cúbreme Con Tu Sangre Señor Cúbreme Con Tu Sangre Y Él Ya Venía Avanzando Hacia Ella Y Ella Señor Cúbreme Con Tu Sangre Y Cuando Ya Él Estaba A Punto De Forzarla Dio Un Salto Para Atrás El Hombre Y Le Dijo Señorita Pero Que Le Ha Sucedido A Usted Que Le Ha Pasado Usted A Mi Nada No 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 Dígame Que Le Ha Sucedido Usted Que Es Lo Que Ha Pasado Nada A Mi Nada Señorita Es Que Usted Repentinamente Yo La Vi Cubierta Desde La Cabeza Hasta Los Pies Le Vi Cubierta De Sangre Ale Aleluya 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 Gloria a Dios La sangre de Cristo es protectora Nos protege Aleluya Si nos protege de Satanás Del diablo De los demonios Como no nos va a proteger De un simple varón De un simple hombre De un instrumento del diablo Aleluya 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 Estemos de pie Levantemos nuestras manos Y démosle gracias Al Señor Porque su sangre Es eterna Está en el cielo Gloria a Dios Levante sus manos Y alabemos al Señor Los agradecidos Levanten sus manos A Dios Y démosle gracias Gloria a Cristo Cientos de los que estamos aquí Hemos sido lavados Con esta sangre Preciosa del Señor Y hoy tenemos paz Tenemos gozo Somos libre Porque Jesús Nos ha redimido Con su sangre preciosa Quiero esta noche Que vengas A mi corazón Sálvame Sálvame Padre Santo En el nombre de Jesús Sálvame Del poder del diablo Y de los demonios Que la sangre de Cristo Me limpia ahora De todo pecado De todo pecado Confieso Confieso Con mis labios He pecado contra ti He pecado contra ti Perdóname Señor Confieso Con mis labios Repítalo Confieso Con mis labios Que Jesucristo Es mi Señor Desde este momento Y te serviré Fielmente Y hasta la muerte Gracias Señor ¡Impacto evangelístico!